Hola, hola, ¿cómo están? Por aquí su amiga Jessica Bostamante y quiero por favor invitarles a ver una nota increíble que salió ayer en la noticia. Y al final les voy a contar más detallitos. Bueno, en medio de la cuarentena y del aislamiento, el reparto de productos de belleza por delivery aumentó, escuchen bien, hasta en un 170%. Estilistas y profesionales del área también han tenido que adaptarse al panorama y lo han hecho de diversas formas. Por ejemplo, de la mano de internet y también yendo directamente a las casas de sus clientes. Una pandemia y miles de personas en aislamiento. El escenario actual cerró las puertas de casi todos los negocios y también de nuestros propios hogares. Pero esto no significa que los chilenos hayan descuidado su aspecto físico. Así lo reflejan los servicios de delivery que han incrementado considerablemente la venta de productos de belleza. Productos para el cuidado de la piel y también tinturas para el pelo. Elementos que llegan directo a los clientes sin que salgan de sus casas. Una de las herramientas que ha hecho la cuarentena un poco más llevadera ha sido la tecnología. Mediante tutoriales, asesorías y clases online, internet se ha transformado en un aliado a la hora de pensar en el cuidado personal. Maquillaje y tratamientos capilares, cuidado de la piel y de las uñas. Algunos profesionales han preferido la manera tradicional. Porque el aislamiento no es sinónimo de descuido y porque es necesario dar algo de diversión al encierro. Los chilenos lo han entendido bien, así como los servicios de delivery y los profesionales de la estética. Que no solo están llevando productos a sus clientes, sino que también los están educando en el mundo de la belleza. ¡Wow! ¿Qué les parece lo que acaban de ver? Me encanta porque eso confirma una vez más que las personas, mujeres y varones hoy en día se están preocupando por su cuidado personal. La gente está invirtiendo en belleza. Es por eso que las ventas de productos de belleza online aumentaron en un 170%. Increíble, ¿cierto? Y quiero contarles que nuestro negocio, nuestra compañía, aumentó también su producción en estos últimos meses. Y eso indica claramente que nuestro negocio no está en cuarentena, por lo que cualquier persona puede comenzar este emprendimiento de forma online. Yo los invito a que puedan conocer de nuestra marca, conocer de nuestros productos que son increíbles. Y también puedan afiliarse a esta compañía que de seguro les va a permitir emprender y crecer en cualquier parte del mundo donde ustedes estén. Así que si tienen alguna duda, escríbanme. Las cifras están, los resultados están. Solo falta que tú des el paso y puedes iniciar tu propia tienda online. Escríbanme si tienen alguna duda y yo con gusto les voy a estar respondiendo a todo lo que ustedes necesiten. Y enseñándoles cómo pueden iniciar este negocio paso a paso. Así que un saludo, estamos felices con la noticia y nos estamos viendo en cualquier otra ocasión. Gracias. Gracias.